Son los que salen, ¿sabes Jordi? Jordi uno, y sale Jalaber por Jordi Y por Rodrigo, Jalaber con esa protección especial para la cara, para la nariz Sale Pedro Toca, y toca el Real Madrid-Castilla Y así rápido, simulando, bien, bien jugado Viene Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo en la frontal, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar Rodrigo Y dentro Gol, 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 César Jalaber, César Jalaber, gol, 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 gol La combinación y el propio César, ahí va, ya ha visto la tarjeta, gol de César Por querer que se sacara rápido Hay que volver, venga, vamos a volver y la pelota al medio y a jugar Bueno, esto es otro Castilla, esto es otro partido, otro planeta, hemos entrado Toque rápido, movilidad Que bien han circulado, lo han hecho a la César Este es el Castilla, esa es la calidad que tienen estos jugadores Y el disparo de César, trae una magnífica jugada colectiva Pues, magnífico, muy bien César Muy bien, Rodrigo De primera descargando Rodrigo está descargando muy bien Y a la ver arriba En Real Madrid-Televisión No se lo pierdan Recupera el Castilla Otra recuperación Metidísimo ya el Castilla Son jugadores que le van a dar un salto de calidad también al equipo Ahí está la falta sobre Y tarjeta Ojo, ojo Dorsal número 16 Pues se va a la calle A la calle Meza se va a la calle Meza se va a la calle Este es otro partido Importante también Queda media hora Además, uno de los medio centros que sostiene al equipo Y el a ver Le falta hacer una paella, ¿eh? Porque lleva Sí, sí, sí Seis minutos en el terreno de juego Siete minutos Ha marcado un gol Y acá despulsa Ojo al correr arriba El balón que se pasea Casi no metemos gol Pelota despejada por parte De la faga Está Gelaber 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 Ojo dentro Falta Falta, falta, falta Falta a favor del Castilla 1.64 Quedan Pues algo más de 20 minutos Son tres goles Es muchísimo Más pólvora Gelaber Gelaber atrás Y ahora sí que de verdad Pensamos que no hay penalti El balón para Gelaber Gelaber que entra por la derecha Gelaber arriba Ojo Por tener tarjeta, ¿no? Del Sporting Realmente todos Ahí está Baeza, Baeza Segundo palo Cuidado puede llegar El balón para Gelaber A parar porque no El rechace Increíble Parado Están viendo Otra de las opciones El disparo De Rodrigo, ¿eh? Dentro de un partido malo Juega de nuevo Gelaber César Llega Rodrigo que dispara Pide mano Venía de rechace César no la veo tan clara Será saque de banda A favor del No, pues nada Porque la evita Gelaber Muy bien Están todas Haciendo de todo Muy buena Brillante la labor Hoy de César Muchas ganas Va avanzando Va avanzando Va avanzando 73 Ahí está Gelaber Gelaber saca de nuevo la pelota Es Gelaber César César Pues Aquel penalti Lo acabó por disipar Gelaber Gelaber con Fran Fran para Gelaber Gelaber Saca para Gelaber Gelaber Tiene cerquita a Fran La jugaba un poquito más atrás La jugaba un poquito más atrás El balón Insiste El Castilla Por la izquierda Está Gelaber César saca el centro Segundo palo Y para adentro El gol de Kevan Diferencial No era fuera de juego Nada igual Madre mía Qué desastre Y se pueden decir Las dos cosas Algo por dentro Prendiendo el apoyo Llega Gelaber Ahí va César El disparo Pega en un jugador Fuera Está pegando al balón Magníficamente La segunda Tiene nada que ver con la primera En la segunda parte El Castilla ha competido Y ha creado fútbol Y ha merecido algo más Pero Claro El lastre de la primera Es excesivo Los chavales han sacado A rojo El Castilla En segundo tiempo Ha hecho sus tres goles Se acabó Se acabó 4-2